Tengo hasta un 30% de ahorro en el Super y en Delivery con tarjetas macro. Préstamos personales a tasas preferenciales y mucho más. Escaneá el código con tu celu y vos también hacés valer tu sueldo. Macro. Cerca. Siempre. Bien, muy bien. Antes de despedirnos nos damos una vueltita también por Caruna Group. Atención porque siempre están presentes. Desde Caruna Group, si vos necesitás cambio, necesitas cambiar dólares, euros, reales, lo que necesites lo vas a encontrar a mejor precio en Caruna Group, atendida por sus propios dueños. Te esperan en Galería Italia, Pinto y 9 de Julio, local 18, de lunes a viernes, de 9 a 18. Ah, y los dueños son de Tandil. Brindando la mejor cotización del mercado van a darte respuesta inmediata con total seriedad y confianza. La comodidad y seguridad de los clientes es el objetivo primordial de la empresa ligada a una red de operadores cambiarios que le permiten ofrecer un tipo de cambio competitivo para cada moneda. No dudes de consultar telefónicamente o vía WhatsApp al 2494-281133. Caruna Group, Galería Italia, local 18. Hacé valer tus ahorros. Seguilos en redes sociales carunagroup.tandil. Bueno, damos el tiempo necesario para hacer el pase. Gracias, Ana Andrea, por el mensaje. Dice, no estuve en la ciudad, como los extrañé. Nos dice algunas otras cosas.